bueno ahora les traigo esta canastita con el bebé moisés para esta enseñanza van a necesitar entonces una cartulina un cartón de alguna una caja de cereal y papel construcción color café y un marcador entonces van a hacer la rueda en la cartulina y también en el papel construcción esta rueda que yo estoy utilizando es una tapa de una hojita que tiene un diámetro de seis pulgadas y medio recortan las dos ruedas luego doblan la cartulina lo primero para que no se rompa el papel en el momento de que ustedes lo peguen y al doblarlo se puede romper entonces es mejor que lo doblen primero y ya después pegan el papel construcción encima de la cartulina lo van a pegar le van a poner bastante pegamento para que no se vaya a romper y si le sobran algunas orillitas como ven ahí pues lo recortan nada más con la tijera y ya listo entonces después van a hacer la carita del bebé yo le hice el círculo y le hice un como colochito aquí en la frente y estoy utilizando un vaso que tiene un diámetro de tres pulgadas y media y le van a pegar lo van a colorear perdón de color piel le dejan un pedazo le dibujan un pedacito de cuello yo le hice unas chapitas alrededor de los cachetes con un crayón rosado le van a poner el pegamento hasta la altura de la barbilla si lo hacen más abajo se les puede doblar la carita porque no va a estar muy pegada al a la canastita no va a ser muy pequeña la orilla si lo pegan antes y se dobla la carita así que mejor que lo doble lo peguen perdón hasta la barbilla para hacer la manita yo hice dibujé como cuatro montañitas y luego hice una curvita hacia abajo y después ya hice las rayitas hacia abajo de cada dedo doble el papel a la mitad para que de una vez me salieran las dos manitas entonces ya al otro ya únicamente lo remarcan le remarcan los dedos como les digo en las montañitas arriba que son es el donde el doble es de la manita y lo colorean de color piel y se lo pegan en la canastita en la carita va en la parte de atrás y las manitas la pueden pegar deben ir en la parte de enfrente de la canastita así como están viendo ahí yo las puse al lado de la carita la pueden dejar así o pueden añadirle esto que yo le voy a añadir que es una orillita en la parte de abajo de agua con papel construcción color azul cielo remarcan la parte de abajo de la canasta lo que lo que la cantidad que ustedes quieran y después la recortan le hacen unas onditas para que se vea más como el agua y se lo van a pegar ahí en la parte de abajo pues recuerden que la biblia dice que moisés fue sacado de las aguas es el significado de su nombre así cuenta la historia que la hija de faraón lo sacó del río donde estaba bueno lo pueden dejar así o si no también pueden añadirle una agarradera a la canastita y para eso van a utilizar la misma medida de la canasta pero van a dibujar únicamente de la mitad hacia arriba un poquito más arriba de la mitad hacia arriba y le van a hacer una curvita por la parte de adentro la van a recortar igual tiene que ser de papel cartulina para que sea fuerte y no se doble y la van a forrar también con el papel construcción color café lo miden antes de pegarlo y ya si hay alguna orillita que se salga o que salió pues demás ya lo recortan y ya que está todo bien pues ahora sí ya le ponen el pegamento y lo pegan todas estas piezas ya la pueden llevar ustedes listas para los niños si es que no tienen mucho tiempo en su clase pues adelante lo más que puedan y para que ellos únicamente armen todo pero si tienen suficiente tiempo pues ustedes pónganlos a ellos a recortar las piezas a dibujar la carita etcétera lo pueden pegar en la parte de atrás o enfrente yo lo voy a pegar enfrente y también le pueden hacer las líneas diagonales para que se vea igual como la canastita yo solamente lo dejé así y le pegué le dibujé perdón unos cuadritos en la orilla donde va pegado para que simule pues que iba pegado entonces atrás le puse el versículo le ponen el versículo para que los niños se lo memoricen y así queda espero que les guste esta idea nos vemos en el próximo vídeo dios les bendiga a todos